Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, su anfitrión y amigo de siempre, Mickey Cowboy. Ya no hago nada de intro, vengo a mil por hora amigos, 11 de la mañana estamos a punto de entrar a los juegos de pretemporada semana 1. Y lo único que les puedo decir amigos, aunque me odien, aunque me castigan, pues síganme castigando. Ya no me importa amigos, ya es año tras año, semana tras semana, día tras día, demostrar pues de qué estamos hechos, ¿no? La verdad. Pero bueno, creo que esto les molesta y ay qué mamones y la chingada, bueno, ánimo, ánimo. Vámonos, para la gente amigos que sí quieren ganar dinero, que no les importa otra cosa más que ver esto con signos de verdes y verdes. Tickets, 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 el papá de los pollitos, 75% en la NFL en pretemporada, 10 ganados, 2 perdidos, unidades, 103 unidades. Ayer, perdón que no pude hacer un video ayer amigos, ando, me sacaron una muela amigos, y ayer traía un dolor, simplemente no pude hacerlo. La operación de hecho fue a mediodía, pues ya saben la recuperación cuando te extrae una muela amigos, así es de que, y ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo, porque sigo, ah, tuve una mala noche amigos, este, en fin amigos, discúlpeme que no les pude, porque ayer, 7-0. No perdimos ni una, se dio todo la NFL, ahí están los tickets, nos fuimos con Seattle, nos fuimos, ah, por cierto, la persona que dijo que sus patriotas ganaban, igual que, igual que los bucaneros, ¿verdad? Amigos, pero aquí en la comunidad, no nos andamos con, 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 este tipo de cosas, es seria la cosa, y obviamente, este, pues, le dimos, 10-2 amigos, 10-2, ahí está el récord, ahí están los tickets, ahí están los comprobantes de lo que le mando a la comunidad, y nuevamente, amigos, si piensan que esto es falso, a cualquier persona que me demuestre que esto no es real, alguien me hizo la observación el otro día, diciéndome, Miki, pues cuántas, cuántos somos en la comunidad, ustedes creen que si yo pusiera algo falso aquí, porque ven los videos, obviamente, ¿no? Si ven que yo cambio, o sea, digo, doy una cosa en la comunidad y pongo otra aquí, ¿no ya me hubieran dicho algo? ¿no lo creen? Entonces, amigos, total transparencia, yo sé que suena inaudito, porque realmente lo es, pero pues así, así es, así es el talento, y así es cuando realmente uno se dedica a esto de manera profesional. Amigos, es una locura, ayer un parley en vivo otra vez, multideportes, yo les digo, y con el sistema, yo les digo una cosa, invito a todos los exmiembros, y si no, por eso luego, porque ha de doler el hígado, amigos, de que, ¿qué hago? ¿entro o no entro? Bueno, pues, yo no cargo marriles, todos son, todos son bienvenidos, amigos, no pasa nada, acérquense conmigo, entren a ganar dinero, amigos, porque esto va a estar, va a ser una de las mejores temporadas que yo he tenido, ahí está el parley, por cierto, multideportes, en el béisbol seguimos on fire, en el béisbol creo que vamos 115 en 41 en la temporada, amigos, así es de que, ahí están las que se fallaron ayer, precisamente, fuimos con Paco, con Pittsburgh, Miami, que nada, pero fuimos a Atlanta, la primera mitad, ahí está, o sea que, una locura, amigos, una verdadera locura, y ahí están los dos que se han perdido en la pretemporada, nada más han sido estos dos partidos, que fue Miami, y fue Cleveland, si no me equivoco, son los dos partidos de todos los juegos que han perdido en la pretemporada, hoy hay más, así es de que, sin más, amigos, perdón, yo ve, amigo, tú que me estás viendo, contáctame, yo te ayudo, para que, lo que, según tu presupuesto, lo que tú quieras ganar, si les digo de una vez una cosa, menos de 100 dólares, ni se molesten en marcarme, allá hay un chorro de lugares, allá hay incluso más baratos, yo, yo hago dinero, amigos, 100 dólares al mes, mínimo, si no tienes esa cantidad, amigo, desgraciadamente, no te puedo ayudar, y de ahí, está hasta mil dólares, amigos, mil dólares, lo que puede costar, ya sé por toda la temporada, hay muchos paquetes, pero sí les digo, por favor, no, ni pierdan su tiempo, ni mío, mínimo 100 dólares, para que puedan ingresar aquí, con el papá de los pollitos, los Colts, visitan a los Beals, amigos, favorito, los Colts, menos tres y medio, amigos, lo único que les voy a hacer aquí, en el análisis, amigos, es decirles, lo que les puedo decir, porque les digo, para todo esto es premium, ahorita les voy a dar un premium, por ahí, o alguna jugadita ahí, pero, nada más para que ustedes, todo, en la comunidad Telegram, gratuito, y todo, se ha agregado mucha gente, si les digo, amigos, pónganse ahí, amigos, ahí les paso información, les voy a dar un análisis más, a detalle, en la comunidad Telegram, por el tiempo, amigos, ya empiezan los partidos, en cualquier momento, entonces, yo solo les digo, los Beals, amigos, no van a arriesgar a ninguno de sus jugadores titulares, es un equipo que está enfocadísimo, a ganarlo todo, van a probar ahí, están en una posición de linebackers, algunas posiciones interesantes, que pueden probar, esta pretemporada, se, 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 esta, las pretemporadas, amigos, sobre todo ahorita, es buscar el valor, amigos, en los equipos, que quieren demostrar algo, ya sea entrenadores jóvenes, o entrenadores nuevos, posiciones de coreback, que todavía están indecisas, muchos de estos factores, que no los voy a aburrir ahí, como les insisto, este análisis, se los hago, a mi comunidad premium, les digo, el por qué decidí tomar tanto, y también les doy cierta, eh, información más avanzada, en el grupo Telegram, gratuito, que está aquí abajo del video, o búsquenlo, porque, oye, Miki, ¿cómo me una latitud? Aquí abajo del video, en la descripción, comunidad gratuito, y Telegram, bla, 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 entonces, eh, este partido, por algo están favoritos los Colts, si esto fuera en temporada regular, ni de locos, amigos, estaría favorito, como por más de 8 puntos, ya empezaron los partidos, Beals, ahí, amigos, se daría favorito por 8 o 9 puntos los Beals, sin duda alguna, pero es pretemporada, y por alguna razón, amigos, entonces, creo que los Colts tienen que demostrar más, aquí, en este partido, los Jets, que no tuvieron un buen inicio, en el primer juego de exhibición, del Salón de la Fama, que también fuimos con los Browns, por cierto, ahí, ya saben, pues, yo creo que va a jugar Sam Wilson, acá, hay que ver el Bryce Young, el gran, el novato, con entrenador nuevo, este, amigos, creo que también, y este sería el premium que yo les podía dar aquí, creo que las Panteras, aunque hay que ver, porque los Jets también ahí, vamos, no creo que le den una ofensiva a Aaron Royer, ya no tiene nada que hacer, entonces, pues, va a estar Sam Wilson y otros, pero aquí vamos a ver el debut de Bryce Young, a ver qué es lo que trae, cuánto lo mantienen ahí, juegan en casa, entonces, tiene más cosas que demostrar los Panteras. El siguiente partido, los Jaguares y mis Cowboys, amigos, este, también, miren, está más 4 los Cowboys por ahí, pero recuerden que el core va que tienen ahí, amigos, ahí están, hay muchas cosas interesantes aquí, sólo lo que les vuelvo a decir, amigos, el valor, y yo creo que aquí, amigos, también Dallas, tiene cosas que demostrar, y si le están dando puntos y en casa, pues, ahí me laten tentativamente. Ya están armadas las jugadas para la mañana, amigos, pero si todavía quieres unirte para unirte, y tener ese récord de la NFL, 10, 10 ganados en pretemporada, 2 perdidos, 10, 2, en menos de una semana de juegos, aquí, porque ahí, acuérdense que se usa las, es que, Mickey, no van 12 juegos, no, pero acuérdense las altas y bajas también, que ahí hemos dado algunas, no es mi fuerte, pero ya he dado algunas, así es de que, récord ahí, aquí les estoy dando esto, amigos, ahí, pues, los Cowboys creo que ahí, las águilas de Philadelphia y los Ravens, cosa interesantísimo aquí, obviamente las águilas están armados hasta los dientes, subcampeones, muchas cosas, y los Ravens que tienen mucho que demostrar, pero lo más importante, amigos, los cuervos, ahí ya tengo un video que se los voy a poner al final de este video para que vean, los cuervos llevan una racha de no sé cuántos partidos, sin perder en pretemporada, y no sé cuántos cubriendo la línea, solo les digo algo, será el día hoy que para eso, o seguirá esa racha, ahí, ahí está el video para que ustedes lo vean, y ahí está el pick que les doy ahí, y por último, los Chargers y los Rams, aquí les voy a regalar este, amigos, porque los Rams tienen que demostrar, este sería el pick que yo les regalo, los Rams con los menos 3 puntos en contra de los Chargers, es el que menos me gusta para darlo a mi comunidad premium, por eso se los brindo a ustedes, pero creo que desde lo que me quedó ahí restante, les puede servir a ustedes en los picks gratuitos, para que sigamos con una gran racha, entonces, los Rams simplemente por eso, por lo que les digo, amigos, pero les di mucho análisis, así es de que yo soy Mickey Cowboy, amigos, búsquenme en la comunidad, y si ya estás, estás ganando en las apuestas, estás ganando o no, o quieres tener ese récord, amigos, 75% 3 unidades y verdes y verdes y verdes en béisbol, en fútbol americano, ya viene el colegial, Mickey Cowboy se despide, vámonos a ver los juegos.